¡Gracias por estar aquí! ¡Saludos a nuestros amigos de Telemundo, de Harfo y Springfield! Soy Omar Aguilera del 840, la gigante de Conérico Y hoy, desde la Feria de la Familia de Telemundo Vamos a revisar la temperatura para hoy y los próximos días Sábado 76 grados la mínima, 80 la máxima Para el domingo 80 la máxima, 83 El lunes 72 la mínima, 78 la máxima ¡Adelante y boom! ¡Volvemos a nuestros estudios! Gracias a nuestro reportero de Telemundo, Harfo y Springfield Con esta excelente información del tiempo Que continúa esta gran celebración de la Feria de la Familia Nosotros nos despedimos y recuerden visitar nuestra página en internet HolaCiudad.com Con más información del acontecer diario Hasta entonces Gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.